el tomate puchín o cherry es una variedad de tomate muy pequeño que guatemala lo utilizamos para el chelmol siembra obtenemos las semillas y las pondremos en un lugar soleado ver cómo tener semillas de tomate las podemos sembrar por semillero y las traslademos al suelo directo plantación ya que han salido ya a los 10 o 20 días las pondremos en la tierra tienden muy rápido riego no necesita tanto riego ya que necesita que lo sembremos en el mes de mar ya que ese mes vienen las lluvias y no necesitamos tanta tanto riego clima les gusta más los climas cálidos ya que y como plagas tenemos hormigas algunas babosas algún pulgón y una araña de hojas y como enfermedades tenemos una las hojas se vuelven de un color pintoresco de un de color amarillo y verde o también por machitación recolección y cosecha cuando están maduras o rojas las empezaremos ya recolectadas de colección Sí pero no te vayas a meter ahí ¿Has visto que es una bolacha? Y esta es la recolección También podemos sacar ya las semillas del tomate Y podemos sembrar otra vez estos tomates chiquitos Cocina Como dije, se hacen chirmol con estos tomates ¿Qué cuesta? ¿Una libra o media libra? En los mercados se pueden comprar estos y hacerlos un chirmol Si te gusto el video Suscríbete a mi canal y nos vemos hasta la próxima El cultivo del tomate pusheen o cherry